¡Suscríbete al canal! No logras entender lo que te estoy diciendo Quiero que me des un poco de tu tiempo Y es necesario que vayas perfumado al trabajo, Pedro ¿Qué crees? ¿Que me vas así todo chuco o qué? Pues ve formal, normal, como un hombre normal No todo perfumado, ni bañado de dosodorante y todo eso ¿Al trabajo vas o a dónde vas? ¿Y por qué? ¿Llevas tantas cosas en la mochila, Pedro? ¿Deja ahí? ¿Cómo que deja? ¿A trabajar vas o con una vieja trasbalosa vas a ir? Yo no sé qué ustedes como mujeres que quieren, mano ¿Cómo que qué? Si uno está con ustedes, ¿qué? Ay, ¿por qué no vas a trabajar? Y si uno no está, ¿qué? Ay, este se va con otra vieja ¿Entonces qué quieren, pues, hombre? Eso que me estás dando a entender con todo ¡Entonces qué quieren, hombre! ¿Qué querés, hombre? ¿Cómo que qué? Quiero que te comportes como un hombre casado que eres No a buscar mujeres en la calle Si al trabajo, al trabajo no es necesario que lleves tantas cosas ahí Ay, Dios, mamita Mira, pues, vamos a hacer una cuestión Tú para adentro mejor Porque si le pasa algo al bebé Me vas a hacer culpa ¡Vas a hacer tu culpa! ¡El único culpable me vas a hacer tú! Ya no sabía que me vas a echar la culpa ¡Entonces! No me estés dando corajes No me estés dando de qué pensar ¡Tú como mujer no tienes nada de culpa! ¡Ay! ¡Date para adentro mejor! ¡Dejame tus perfumes! ¡Dejame los perfumes, Pedro! ¡Va! Tanta chingadera que me haces por esto, ¿eh? ¡Ya te pones, hombre! No lo vas a quedar aquí a su cuenta, vale, mano ¡Ay, esa, ¿mí qué? ¡Nimo que para eso vas a estar gastando todo el tiempo! Igual me compro tonalca, yo Da igual ¿Qué? ¡Digo, Pedro, no se puede! ¡Y quiero que vengas temprano a la casa! ¡No quiero que estés llegando tarde! ¡Y me traes ropa! ¡Y me traes ropa de bebé! ¡Que ya tienes que empezar a comprar, Pedro! Es que mira cómo te contraecís, va ¿Querés que venga temprano? ¡Va, está bien! Y después me estás pidiendo que traiga ropa del bebé ¿Acaso no tienes un límite en tu trabajo, Pedro? ¿Un horario? Si no trabajo todo el día Entonces, ¿cómo querés que te traiga la ropa del bebé, pues? ¿Qué crees? ¿Que el dinero se da por los árboles o qué? Tampoco te hagas eso, Pedro O sea, es muy bien que en el trabajo hay un horario ¡De 7 a 4! ¡No todo el tiempo! Ya es tarde Por tu culpa, mira Me estoy atrasando en el trabajo ¿Y eso a mí qué? Ah, eso a ti no te importa, va Pero a mí sí, va Tú eres el hombre Tienes que ver de dónde sacar dinero, Pedro Yo soy el que tengo que tener Yo es mejor ¡Más te vale que regreses temprano! Si no, aquí vas a cachar A tu buena vas a ver Ay, está bueno que ya me ha faltado Ay, ojalá que haya ¿Maribel? Ana, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, lavando trastes No hay agua con ustedes, están aquí ¡No llegó, hombre! Este, alcalde, fíjate ¿Y pa' qué chingados? Cada poco está quitando el agua Ay, ¿y uno está al tanto con sus pagos? Estaba mejor el alcalde interior No quitaban el agua En cambio, es tesoro lleno de babosadas ¿Cómo exige el pago puntual? ¿Y ni suelta un poco el agua? Ay, de verdad Ya nos jodimos bastante Porque el agua se está yendo Yo me doy cuenta Cuando miro el agua Poquitillo Nada más está bajando ¿Y se va? ¿Y uno no alcanza a lavar O a hacer sus oficis O a trapear tan siquiera? Sí, para dar sus trapeores ¿Y la ropa que diario sale? Ah, cuesta Cuesta, hombre Contigo igual no llegó Yo pensé que ya te aliviaste No, me falta otro poco Ah, pero ya mero Me falta otro poco Sí, ya mero ¿Y porque así está bajando? Ay, sí, hombre Y así cuesta un poco ¿Y cómo te has sentido? Senco un poco de malestar Y este Pedro Que me anda ajustando Con los enojos Yo creo que Solo me van a hacer los niños Ay, con este hombre Ana, todo es un infierno Solo pelea Solo grita Era solo enojo Me causa ese hombre Desgraciado ¿Pero por qué ¿Por qué tantos problemas? ¿O te está molestando? ¿Te pega? ¿O qué es lo que te hace? Ganas no le faltan Ganas de que me peguen No le falta a este hombre Imagínate Ana Sale temprano de la casa Llega ya tarde Y si le reclamo Ya empiezan los pleitos Y cuando sale en la mañana Sale bien perfumado Yo no sé cuál es Su necesidad De salir bien arreglado Bien perfumado Bien peinado Y por si fuera poco Lleva todos sus cosméticos En la mochila Pero ni yo hago eso En la cartera Ana ¿Y tú crees que eso está bien? Para mí Pues a mí se me hace Que él está con mujeres O se va con otra mujer Mientras estoy embarazada No, lo que pasa Es que a veces Que uno de mujer Piensa eso Pero acuérdate Que el hombre Está trabajando Para sus gastos de ustedes Porque si él Se va a estar en la casa ¿Dónde va a traer Para darle La hora de que Vas a tener Vas a tener a tu bebé? ¿Dónde va a traer Para el parto? ¿Ya te diste cuenta Me quiero en la casa solita? Él sale muy temprano Llega muy tarde Y cuando llega Con unas carotas De un humor Que ni te cuento Andate polla Yo me voy a dormir Estoy cansada No trabajas No haces nada en la casa Entonces Y él como se da cuenta Que no hago nada en la casa Y tengo que hacer la limpieza Y tengo que cuidarme Y todo eso Y sobre eso Me reclama Que tengo que cuidar bien A los niños Que tengo que cuidarme bien Y no sé qué Y no sé cuánto No, es que mira Maribel A veces uno de mujer A veces tiene la culpa ¿Por qué? Porque mira A veces el hombre Viene cansado del trabajo Y uno ahí está Vaya chingar ¿Quién no se va a aburrir? Ahora ponguémonos En su lugar de ellos Uno regresa bien cansado Y que nos empiecen a decir Que te fuiste con una mujer Que te fuiste con un hombre Uno se va a molestar Quiera que no ¿Y qué tal si el Pedro No está haciendo eso Y él está trabajando Para que te tenga bien Y que no te haga falta nada? Sí Ana Bueno, eso sí Tienes toda la razón Pero tú crees que es normal ¿O no te da gasto? No es suficiente Pero acordate Que cuánto gana el Pedro Pues Si el Pedro gana bastante Tal vez Y te da poquito Eso creo que no es correcto Pero si él es albanito Y está ganando poquito No va a alcanzar Podre él ¿Qué va a agarrar? Vaya a eso Vamos Ana Tú lo has dicho Él trabaja En un trabajo humilde Entonces ¿Cuál es tu necesidad De que vaya bien arreglado Ana? Porque sale bien perfumado Y cuando llega a la casa A veces se olvida sus cosas O su ropa Pero no te gustaría ver A tu marido bien arregladito Pues A cualquier mujer Le va a gustar Que su marido vaya bien Y eso Hay veces que solo se imaginan Uno mismo se está muriendo De coraje O a veces uno piensa Que tiene contraseña Tiene amante Y uno empieza a dudar Yo creo que uno mismo Se está haciendo daño Y a lo mejor Él les está portando bien Pero entre broma y broma Se asoma la verdad A uno nunca sabe Con Pedro Pues ahí si yo no sé ¿Verdad? Él sabrá si me es infiel o no Pero yo quiero ponerlo en alto Para que él me respete Como debe ser Así como él me exige el respeto Yo también tengo que exigirle el respeto Lo único que yo te digo Maribel Deja de estar enojándote Acordate que hacerlo Por el bien de tu bebé Porque el cólico Lo va a llevar todo el bebé Y el día en que va a nacer Va a empezar a chillar Va a empezar a llorar ¿Por qué? Por tanto coraje que va a llevar Y por algo que quizás Tal vez el Pedro No está haciendo cosas malas Mejor lo que hace Pedile mucho a Dios Arrodillate y pedile a Dios Para que todo salga bien Para que cambias de carácter O ya sea el Pedro No hace el Pedro Que me anda jodiendo Me anda dando enojos Que no son necesarios Yo le pido algo ¿Y qué es lo que hace? Me empieza a tirar cosas en la cara Y un hombre no hace ese Que yo sepa o sí Bueno tal vez que no Todos son iguales Pero por eso te digo Yo no sé cómo bien No te puedo decir así Porque uno no vive Con las parejas Uno a veces Solo nos cuenta ¿Verdad? Pero uno no puede decir Así es O el hombre tiene la culpa O la mujer No se puede uno meter Pero yo solo Es lo que te digo Pues son los consejos Que te doy Sí Ana Muchas gracias Sí cuando él llega Mejor dale un vaso de atol Trátalo bien Ahí vas a ver Porque si tú sos juego Y él va a hacer agua Se va a apagar la llama Pero si los dos juegos Van a arder Y a dónde van a llegar Y hasta una separación Ay no Y acordate que podre Los que sufren Son los niños Y algún día van a decir ¿Y mi papá dónde está? Entonces no pues Porque podrecito Si un padrastro Nunca va a ser igual Tocas el papá De tus hijos Pero pensalo muy bien Sí Ana Gracias Muchas gracias Prestame tu palangana Ahí hay palangana Voy a llevar mi agua Llevar Mejor hacerlo ¿Vas a hacer un viaje? ¿Vas a hacer o vas a hacer eso? Ay pues Tal vez voy a venir otro viaje Porque fíjate Que tengo un montón de trastos Con una tinaja No alcanza Ah Eso no va a hacer nada ¿Y no vas a hacer chujo hoy? No No voy a entrar al chujo Ay menos mal Porque si no Mañana tal vez Voy a entrar al chujo Ah Aunque a veces Venga de noche un poquito Ya alcanzo a llenar mis botes Que tengo ahí Ay ojalá que llegue Me cuesta Estar carriendo Con las cosas Y la ropa Ay cállate Diario Diario pues Todo eso uno hace Ni se mira Su trabajo de uno En la casa Se mira que no hace uno Pero Y si cabal pues Y lo mismo hace uno De todos los días Ay si Ana Si pues Maribel Pensalo bien Deja de estar peleando Con el Pedro Y tenés cuidado Deja de estar enojando Porque si no Vas a ver las consecuencias Cuando el bebé nace En cambio Cuando uno no se enoja O bonito Los bebés no lloran Ahí se están quietecitos Si tienes toda la razón Gracias Anita Bueno Ahí te vas con cuidado Igual te vas con cuidado Nos vemos Vaya Anita Que te va bien Vaya ¿Qué quieres Pedro hombre? De ganas de chingarme Tienes para eso Si esto es bueno ¿No? No Pero si traje Los trajecitos Que me pediste Para los bebés Para los gemelitos ¿Y tú pretendes Que los gemelitos Van a usar esto? Este cobro Está horrendo Pedro Está horrible No me gusta No me gusta Y eso De verdad Pedro No puede ser Que no cabe En tu cerebro Diminuto Que son gemelos No gemelas Y rojo Pero si es rojo Para nene Y para la nena ¿Y tú qué sabes Si es un neno Y una nena Si son gemelos Pedro No entiendes ¿En qué mundo vives? Esto no me gusta No me gusta Para nada Y me haces favor De ir a cambiar Lo que es A mí no me gusta Me cae mal Además son de franela Yo quiero que sea De sedalina Un trajecito más bonito Si te la pasas Trabajando como dices Entonces deberías Comprar algo mejor Para ellos ¿No? Nada querés ¿Cómo que nada querés? Tú no entiendes Pedro No sabes cuánto Corajes para eso sirve No sabes cuánto Me costó Ganar esto Para que me lo tires Y me lo estás echando En cara Eso es de ser hombre Por favor Pedro Si de verdad Es un hombre responsable Como dices Enfócate entonces En los niños Está bueno pues A ver Vente para acá ¿Y tu chaleco Dónde está? Quedó en el trabajo ¿Por qué? Se quedó en el trabajo Con una de tus madres Justo de revolcarte Lo dejaste con ella ¿No? Eso es de seguro Así fue Pedro Mira Mara Es que yo no entiendo Es que yo no te entiendo O sea Mi cabecita De repente Mi cabeza es tan pequeña O mi cerebro Es de este tamañito Para entenderte Las cosas con amor Bien bonito Algo fino Para ellos No una porquería Como dices Pedro Por favor Andale a volver Es que yo no quiero Yo no los voy a usar Para mis hijos Está buena pues Maribel Bueno Nos dura de volver Va y Pedro te apuras Que tengo mucho que hacer ¿Qué tal Pedrito? ¿Cómo estás vos? Hola Rolando ¿Cómo estás? Ahí calidad ¿Y vos qué tal? Sí mira Vamos a ir echándole ganas Ah que bueno Me alegra mucho Ah que bueno Pedro Me alegra mucho por usted Si mano echándole ganas Víjese Rolando Que es lo que nos toca Mami Mire yo quería platicar con usted Dígame No sé si usted sigue trabajando Ahí la empresa Sí todavía Ah pues Pues la verdad es de que A mí me contaron De que ustedes hacían Buenos uniformes Ahí hombre Ah si siempre Entonces no sé A qué precio están saliendo Los uniformes ahí Pues depende Si usted lo quiere Por docena O por media docena Depende va dependiendo También por cuánto va La verdad que yo quiero Una mi docenita Hombre Una mi docena Si puede Una mi docena De uniformes Lo que pasa es de que Yo ya voy a uniformar A los empleados ahí Bueno Juani Si pues yo quiero Ahí a uniformarlos Para que nos representen Ahí pues Si pues Si pues Pero no sé cuánto sale Los chalequitos Chalecos quiero yo Mire los chalequitos Le están saliendo ahorita Depende con su logo Usted nos manda su logo Y Ya nosotros lo diseñamos Le está saliendo ahorita Por lo menos La docena de chalequitos Ahí sí que Enguantaditos Ajá A 1200 la docena 1200 Ajá Pero bien Bien hecho Bien terminado Si puedes Bien terminado Bueno entonces Me puede dar su número Usted Claro Con mucho gusto ¿Cuál es el número Pedrillo? 3500 2507 Ahí está Ajá Bueno entonces Yo lo voy a molestar Un día de estos Ahí estamos ahí Para servirle Ajá Está bueno ¿Y qué tal? ¿Cómo está la familia? Calía Ay Dios Rolando Si le contara No sé A veces va Entre más uno Quiere hacer las cosas Bien peor Le salen Sí pues ¿Qué está pasando? Bien Lesiones Esto va Rolando Es que Mi mujer está Esperando Está embarazada Va a tener gemelitos Va y Ah que alegre Que bendición Es una gran bendición Pero La verdad que ella no quiere nada Mire Me tiró los trajecitos Que traía en la cara Ay no ¿Cómo va a ser eso? ¿Y por qué? ¿O qué motivo? Es de que si Vengo yo ahí Me perfumo Y si me echo un poco De crema O algo Todo piensa que eso Es para ir con mujeres Los celos Y la verdad que No es así pues Usted Rolando Usted me sabrá Comprender Va que a veces Uno por ir al trabajo Tiene que cuidarse un poquito No es perdón De la expresión No es porque uno Sea hueco Sino que obviamente La presentación Sí pues Pero ella no piensa eso Va sino que ella piensa De que yo estoy Contra las mujeres Va y mire que han sido Problemas y problemas Y problemas Alguien me dijo Que la entendiera Porque estaba embarazada Sí yo la entiendo Va pero Yo creo que ella es mucho Pues va Yo como hombre Pues la verdad Imagínese yo Contento venía Va y cantando Va Na 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 Cuando de repente Le doy Le agarré los ojos Va Le tapé los ojos ¿Y qué? Lo quiso tirarme los trajecitos Sí pues No la verdad Me siento pues La verdad Me siento pues mal Por eso va Don Rolando Porque la verdad Que por más que doy Ya no encuentro Donde jalar Pues va Ya no encuentro Donde jalar más va Porque ya intenté Todo Ya intenté esto Ya intenté lo otro Solo me falta ir Con los chamanes Va de repente Aquellos también Pueden hacer algo Va pero Ya intenté todo Va Y no se fue Va Mire Pedro Lastimosamente Hoy en día Existen personas Que no valoran Lo que uno hace Por ellas Sí Tanto hombre Como mujer Pero hay alguien Que sí lo valora A usted Tal vez usted En estos momentos Usted piensa Que no vale nada Para nadie Pero Pedro Déjeme decirle Algo muy importante Para Dios Usted vale mucho A veces uno En medio De todos estos problemas Uno se desespera Y uno dice Esta vida no vale Si yo estoy dando Lo mejor de mí Para qué voy a seguir adelante Mejor me voy a poner A chupar Mejor me voy a tirar En el vicio Pero Pedro Yo le voy a decir Una cosa Usted ponga Su mirada en Dios Entréguele su corazón A Dios Que él es el único Que no se lo va a destruir Porque ahorita Está bien Usted regresó Con sus Ahí sí que Con sus trajecitos Feliz ¿Por qué? Porque uno de hombre Lleva a los hijos En el corazón Las mujeres Llevan nueve meses En el vientre A sus hijos Pero uno Los lleva en el corazón Yo lo entiendo Yo pasé por lo mismo Pero déjeme decirle Que yo puse Mi confianza en Dios Y él hizo una obra Él Cuando uno pone Los planes En las manos de Dios Él sabe Qué hacer Con nuestro futuro Entonces Muchas veces A veces Cuando las mujeres Están embarazadas Cambia su temperamento Cambia su carácter Sus hormonas Se descontrolan Eso me pasó a mí Con mi mujer Mire Esta chumpa Ella me la rompió Cuando estaba enojada Sí pues Entonces Mire Ánimo Pedrito Ánimo Yo creo de que Una familia sin problemas No es familia Sí En todas las familias En todas las relaciones Siempre van a haber problemas Pero Ahí sí que Cada tropiezo Que uno da en esta vida Hay que levantarse Y dice que Dios Le da las mejores batallas A sus mejores guerreros Así es Que Pedrito Yo lo animo Mire Gracias Ánimo A veces Como le digo Es por el Ahí sí que Por el embarazo Sí pues A veces Es por el embarazo Si va rolando la verdad Ahí sí que Siéndole muy sincero Yo no quiero Dejarme caer Va por Mis hijos Va Sí pues Pero Usted tiene razón Pedro Porque si un día Dice que mi hijo Me mira Dice que Diga Mi papá Le echó balas A pesar de todo Lo que pasó Sí Si de eso se trata Como le digo Pues A veces Uno Hay que dejar De pensar En nosotros mismos Y hay que ponerse A pensar En nuestros hijos A veces Cuando Me está voliendo Rolando Me está voliendo Porque lo sé De esto Va Yo no esperaba Esto La vida Yo esperaba Algo mejor Va Pero Como usted dijo Tal es Dios Me está poniendo Esta prueba Para ser un hombre Más fuerte Va Y eso va a ser Así Pedro Ánimo Pedro La verdad Ahí sí que Don Rolando Esta cuestión Me está voliendo Por más que Intento Y intento Y no quería Tirarme al bici Como usted dice Va Porque yo sé Que al tirarme Lo que más Esperé De la muerte Eso no quiero No, no, no Quiero que mis hijos Me miren Quiero jugar con ellos Quiero llevarlos Al estadio Quiero jugar Con mi nena Y todo Creo que Que Dios Encargue De esta relación Sí que Solo déjelo Todo en las manos De Dios Y va a ver Que él va a ser Una gran obra Déjelo Déjelo Todo en las manos De Dios Y voy a ver Yo si puedo Hablar con esta Maribel También Porque Cuántas relaciones No se han echado A perder Por culpa De los celos Los celos Es una enfermedad Que va poco Va poco Terminando familias Y el diablo Eso es lo que quiere El diablo Lo único Que ha venido A hacer en esta tierra Es a robar Matar Y destruir Usted lo ha dicho Le roba la paz Le roba la felicidad Le roba el gozo ¿Y qué es lo que quiere? Que usted se va al vicio Y que se muera Pero yo lo animo Pedro Muchas veces Ahí sí que gracias Por tenerme la confianza Porque muchas veces Otros amigos Van a decir Dicen que los hombres No lloran Pero que Hombre no ha llorado Cuando ama a una mujer Cualquiera lo haría Pero que esas lágrimas Que usted está derramando Hoy Que no sean en mano Ya le dije Doble rodillas Y llorele A Dios Que él sí va a hacer justicia Tal vez yo lo pueda apoyar Con palabras de ánimo Pero solo Dios Lo puede ayudar Solo Dios Le puede cambiar la vida A esa mujer Así que ánimo Pedrito Yo voy a hablar Con su esposa Un día de estos Y primero Dios Todo va a estar bien Ahí lo llamo Para los uniformes Pero ánimo Ánimo Pedrito Me llama Me inscribe Está bueno Ahí con cuidado Nos vemos Platicamos No se puede ser No se puede ser ¡Que sí, hombre! ¡Apúrate! ¡Bueno, para nada! Ya, güey, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no estás aplastado! ¡Apúrate! ¡Vámonos! ¡Tranquila, tranquila! ¡Vamos! ¡Ay, apúrate! ¡Sácame esto! ¡Que ya no voy a tomarlo! ¡Y si la salida está ya un tema de momento! ¡Ay, apúrate! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tienen de buenos? ¿Los buenos, mis hijos? ¡Vámonos! ¿Quieres ver cómo están? ¡Hola, mi nene! ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Ahí están los dos dormiditos, ¿no? ¡Nimo, qué solo uno! ¿Acaso no miras? A los dos se les va a cargar, no uno. ¡Mis pibes! Quédense ahí tranquilos, duerme. ¿Va a despertar? ¿Qué sucede? Cuesta que se duerma. No te voy a dar luego el gasto. A ver. Te doy 100 y los puntos, ¿encuentra lo que te traje? ¿Cuánto? ¡Ciento cincuenta! Pues lo de verdad. ¿Y tú crees que esta miseria me va a alcanzar a mí? ¿Tú crees que esto alcanza para los niños y para mí? Y trajiste la leche que te pedí, ¿verdad? Menos mal que lo voy a traer. Está bien, dame un poquito de tiempo, hombre. ¡No lo trajiste! He estado ganando mucho también, hombre. Entonces, ¿en dónde chingadas inviertas el dinero que trabajas? Sales muy temprano y llegas muy tarde a la casa. ¿En dónde vas a dejar horas extras? Ah, pero ¿tú crees también que el dinero me lo regalan? Imagínate el jefe cómo se está portando a verte con los niños. Mira, me debe cuántas horas extras. ¿Y a cuánto tiempo he estado cobrando y cobrando y cobrando y no? Entonces, ¿por qué no buscas trabajo en otro lado? Trabajo ahí de sobra. Para ti es fácil decirlo, ¿verdad? Como tú solo estás cuidando a los nenes, ¿verdad? Ah, entonces, ¿te parece que esto es fácil de cuidar a los niños? Entonces, quédate con ellos y yo salgo a trabajar. Si tanto es tu reproche que me lo estás dando. ¡Dámenos, pues! Y esto que me estás dando no va a alcanzar. Ellos necesitan leche, pañal, biberón, ropa. Necesitan de tú y esto es lo que tú me... ¡Vas! Esto a mí no me alcanza para nada. ¿Y lo que te dije la semana pasada, qué? ¿Y tú crees que los niños comen cada semana? ¡La leche se va de volada! Mira, Pedro, de verdad, ya me tienes harta con tu pasmadez. Con tu... ¡Uy, escúchame ver qué! Contigo no se puede, no buscas algo bueno. Si seguimos así, nunca vamos a prosperar, Pedro. ¡Ya me tienes harta! Es que, mira, ahí te dejo el dinero. Si tú quieres lo tomar, si no, pues... Yo por lo menos cumplí con la misión de venir a dejártelo. ¡Qué bonito, qué fácil! Yo cumplo y me voy. ¿Sabes qué? ¿Ya me alcanza? ¿Te ves que mirá? Yo quiero que te largues de mi casa. Ya no quiero volverte a ver nunca más. Pero no, no, eso es imposible. ¿Cómo que imposible? Esta es mi casa, Pedro. Está bien, los puedes ver de vez en cuando, pero en mi casa yo no quiero verte, que me estresa solo de verte. Dolor de cabeza, ¿me causas? ¡Te me vas alargando! ¿Qué tanto me estás viendo? Te saco a escobar desde aquí. ¡Largo! ¡Te quiero fuera! ¡Vamos! ¡Hombre, espérate, yo me voy solo, ¿por qué me vas a sacar? ¡Largo, pues, yo te quiero ver! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo, pues! Bueno, para nada. Corajes, ven a dar. Ni siquiera se llevó el dinero que ese dinero a mí no me va a alcanzar para nada. Bueno. Así que para una bolsa de pañadas me va a servir. 150. De plan. ¡Largo! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Pedro! ¡Rolando! ¿Y de ahí qué te pasó vos? Ya no puedo, Rolando ¿Ah? Ya no puedo ¿Qué? ¡Ahí estás bolo vos, Pedro! Ya no puedo, Rolando Ya luché, ya luché, ya no se puede ¡Ánimo, Pedro! ¿Qué pasó? ¡Levantate, levantate! ¿Qué está pasando, Pedro? No se puede, Rolando Ya luché contra todo Ya luché Eché ganas Hice hasta lo que no podía hacer y... No orinar, Rolando ¿Y qué pasó? Mis hijos, Pedro No se puede, Rolando No se puede, yo creo que este vicio me lleve, Rolando Que me tenga que ser a la muerte Tranquilo, tranquilo, Pedro, Pedro Tranquilízate Tranquilízate ¡Que me lleve, viejo! Yo sé que voy a dejar sufriendo mi familia con los gastos, pero... Ya no, Rolando Tal es porque ella tiene un poquito más de dinero que yo Quiso humillarme, vamos Yo lo poquito que he ganado le he echado ganas, Rolando Le he echado ganas Mira, yo te voy a decir algo, Pedro El otro día que te vi Sinceramente yo me quedé pensando mucho en lo que estaba pasando en tu vida Y me arrepentí ese día de no haber orado con vos Pero... Como te dije la otra vez, el vicio no te va a llevar a nada bueno El vicio lo único que va a hacer es destruirte Y vos lo has dicho Que me lleve este vicio Que me muera en este vicio Es la única solución Pero acordate de que cuando uno echa Tal vez uno ahí olvida sus penas en el momento Pero el otro día se lo lleva la fregada a uno Ahí sí que la goma no es nada fácil Vos mismo te estás destruyendo Y ánimo Una vez más te digo, echale ganas, Pedro Porque mira Ahorita Si la Maribel te viera ahorita así como estás ¿Qué es lo que va a decir ella? ¿Cuánta razón tenía yo De que ese Pedro es un bueno para nada? ¿Cuánta razón tenía yo De que ese Pedro no sirve para nada? Pero no, yo ya te dije de que Así como estás Dios te ama Él es el único que dio la vida por vos en la cruz del Carvario Otra persona no Mira la Maribel ahorita donde está Tal vez ella está feliz Con sus amigos Con sus amigas Con sus familiares Y es cierto Tienes hijos Pero que eso no te impidan ser felices Muchas veces uno se martiriza y dice ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis chiquitillos? Sin mí ellos no van a estar bien Pero vos crees de que ellos están bien ahorita ¿No? ¿Por qué? Porque estás tomando Mejor lucha, trabaja, levantate Y como vos me dijiste un día Cuando ellos cumplas años Nunca te olvides de ellos Anda con Dice que una La sonrisa de un niño No cuesta nada Con un dulce Con un chicle Oh, ellos son bien felices Así es de que Bueno, ah Pedro, yo creo de que Vos querés cambiar, ¿verdad? Sí Vos querés de que tu vida fuera diferente Y solo Dios lo puede hacer Yo ya te lo dije el otro día Pero yo creo que si yo no doy un paso Juntamente con vos Rolando, Rolando, pero yo hasta me he olvidado Si él Me he preguntado si de verdad existe o no existe Por tantas cosas que me están pasando Mira A veces le he preguntado y que me perdones Si le he dicho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahorita que te necesito? ¿Dónde estás? También le reprochaba Pero Sé que él Al final Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Y Y tanto como vos Yo ya cometí ese error Yo ya le reclamé a él Cuando estoy en esos momentos difíciles Yo le Incluso Me he atrevido a decirle de que Si Si yo no servía para nada ¿Para qué vine a este mundo? Pues Y si él tiene tanto poder ¿Para qué no hace que mi vida cambie? Pero si él tiene el poder Él tiene el poder de hacer lo que él quiera Simple y sencillamente Hay que pedírselo de todo corazón Si uno se lo pide de todo corazón Mira Yo te voy a decir un día Cuando yo quise cambiar mi vida Yo estaba en el mismo momento que el tuyo Yo estaba tomando Yo estaba pasando por problemas muy fuertes Y yo tomando le dije a Dios Cambia mi vida Hazme de nuevo un nuevo ser Quiero ser el mismo Rolando Que antes fui Y Dios me dio una oportunidad Dios me dio una oportunidad Y esa oportunidad Yo quiero aprovecharla Y darle lo mejor a él Vas a ver de que cuando Dios transforme tu vida Vos ya no te vas a acordar de eso Te vas a acordar Pero vas a decir Dios es bueno Dios me quitó de ahí Para darme algo mejor Así es de que ánimo A mí me gustaría orar por tu vida ahorita Gracias Así que como yo digo En medio del licor En medio de todo esto Dios lo escucha a uno Siempre y cuando lo hagas de todo corazón Yo te aprecio mucho Yo no quiero que estés en este vicio Gracias Yo quiero que salgas Yo te voy a apoyar mucho Es más Te voy a llegar a buscar Para que salgamos a jugar pelota Para que te vayas a trabajar conmigo Que te distraigas Porque si vos te encerras en ese mundo Te vas a ahogar en un vaso de agua Y te vas a morir Eso que eres para tus hijos Que se queden sin un papá Que más adelante Sufran por Ahí sí que por causa de una mujer Que fue muy celosa Que no te supo entender Gracias Ya la verdad Quiero tus oraciones Mis sueños Todavía es llevar a mi A mi hijo al estadio Quiero ir a ver un partido Con él Yo cargándome Y a mi nena Llevarla a un lugar Donde mire flores Y todo eso Esos son mis sueños Y si Dios me presta la vida Y con tu oración Creo que él va a seguir prestando la vida Y así va a ser Así va a ser Oremos y vas a ver que Dios te va a levantar Oremos Pedro Aquí mira Oremos Y cate Pedirle de todo corazón a Dios Y vas a ver Que Dios va a hacer la hora Padre en esta preciosa hora Te pido de todo corazón Por tu hijo Pedro Tú sabes lo que él está pasando Tú sabes lo que su corazón siente Y yo te pido de todo corazón Que tengas tu misericordia de él Cuántas personas quizás están pasando por el mismo problema Te pido de todo corazón De que vengas y soluciones el problema de él Y que si en tu voluntad está Que esa mujer esté con él Pues que venga Y si no pues aléjelo de la vida de él Y no te olvides de la petición que él tiene en su corazón En estos momentos por favor Te lo pido de todo corazón Nosotros somos seres humanos Quizás fallamos Quizás tropezamos Y como hombres no somos perfectos Pero tú eres un Dios perfecto Y te pido de todo corazón De que cambies la vida de este muchacho De que dejes Ya aléjalo de todo vicio Que ya no esté tomando Dale una oportunidad de ser feliz Él quiere cambiar Él quiere la felicidad en su vida En su corazón Así como me diste la felicidad A mí dársela a él también Por favor Por favor Te lo pido de todo corazón Ten misericordia de él Y que su vida pueda cambiar Que su familia cambie Si tu voluntad es de que él esté con ella Pues que cambie ella Y que sean juntos felices Que él cumpla esos sueños Que tanto tiene de ir al estadio De hacer cosas grandes con sus hijos Te lo pido de todo corazón mi Dios Por favor Ten misericordia de él Todo esto te lo pido En el santo nombre De tu hijo amado Jesús Amén 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 Cuando uno está en el vicio Cualquier problema puede salir en una cantina Sí Te puede empujar Te puede quebrar Vas a quedar mal O te puede llevar la muerte Pero con esta oración que hicimos Yo sé que tu vida va a cambiar Gracias Rolando Yo sé que Dios es bueno Yo sé que Dios Escucha lo más profundo de tu corazón Gracias Rolando Y él Tú eres su hijo Y él va a conceder los deseos que tú tengas Gracias Rolando Buenos días Doña Martita ¿Qué tal Martita? No tenga pena Pase Martita Pase Vaya que le vaya bien Bueno Martita Como te decía Ánimo Ánimo Todo va a estar bien Vamos a la casa Te invito a almorzar Gracias Rolando Lo que vos me ofrezcas Ahí sé que todo es bienvenido Va Vamos 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 Con cuidado Con cuidado No te vas a caer Con cuidado Ahí sí que Un poquito mal todavía Vamos pero Cóngase caldito Se te va a quitar Gracias Gracias Rolando Con cuidado Pedro Con cuidado Hola Martita ¿Cómo estás? 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 Los perros todos se pelean Sí, saber que Sí ¿Qué están haciendo allá? Ahí sí Bien, fíjate Te miro muy bajado ¿Qué te pasa? Ah, es que fíjate Qué problemas va Con nuestra relación con la esposa Y todas las cuestiones Fíjate Sí, hombre Fíjate que los celos Están siendo un poquito complicados Obviamente como ser humano También tengo errores va Pero fíjate que eso Como que es un poquito Muy destructivo Para la relación Fíjate Sí, tenés razón Yo te comprendo Porque he visto muchos casos Y creo que Pues a veces no se des feliz Con la persona que tú quisieras Pero la verdad es de que Ánimos Porque ahí sí que tú Tienes que seguir luchando En esta vida Y la verdad es de que Sí me entristece saber eso ¿Verdad? Pues Pero fíjate que aquel día Te vi con don Rolando En la iglesia Ah, es que fíjate que La verdad Acepté la La invitación que él me hizo va Porque Mira, te se ven esto Creo que Tengo que darle un giro A mi vida también va Exacto Y entonces Acepté la invitación de él De irme a la iglesia Él oró por mí Y pues Creo que esas oraciones También están Y surtieron efecto va Sí, bastante Entonces Pues ahorita Pues ahí sí que en el camino va Porque no te niego va Que sigo también con mi Con mi tristeza por dentro Todo eso Pero pues trato de Echarle ganas Y ir adelante va Exacto Mira, como te digo Es muy importante de que Pues podamos buscar a Dios ¿Verdad? Porque él es el que guía Nuestras vidas Y el que también Cumple nuestros propósitos Muchas veces Nos equivocamos Al agarrar un camino equivocado Que no es el que corre Entonces Como te digo Pues sigue yendo a la iglesia Entrégate a él Y como te digo Pues de verdad lamento bastante Tu situación Y yo de verdad Sí, gracias Como te digo Si yo fuera tu esposa Pues yo sí te cuidaría bastante Sí, pues Trataría la manera de comprenderte Porque mira Tú eres un hombre muy trabajador Guapo Gracias Y aparte que siempre anda ahí Con sus detrás de sus hijos Siempre viendo lo mejor para ellos Sí, gracias Y la verdad que es lamentable De que ya no se pueda dar cuenta ¿Verdad? Pero como te digo Sigue luchando Sigue luchando Y es lo único que yo te puedo decir ¿Verdad? Porque tú también Tienes que seguir adelante No te vayas a tirar a vicio Solamente por ella Porque yo sé que duele Pero sin embargo Tú tienes que seguir adelante Y seguir luchando día con día Gracias Martita Como te digo Y sí que gracias Y por tus palabras Y todo La verdad que sí Mira he tratado De echarle ganas Como te digo Obviamente yo como ser humano También tengo errores Porque pues Obviamente el único perfecto Fue el que está ahí A la par de nuestro Dios ¿Verdad? Pero también Y sí que a la par De mis imperfecciones He podido hacer lo posible Para Para ese que respaldar A lo que son mis nenes Y lo que es mi mujer ¿Verdad? Pero Si a la relación Pues ya está quebrada Ya no se puede Pues ni modo Cierto Mira como te digo Tú puedes contar con mi apoyo Tú me puedes buscar Cuando tú quieras Mira que yo trato La manera de comprenderte Porque Yo he visto que esta situación No ha sido fácil para ti Y yo sé que estás pasando Por un gran proceso Pero Si de algo te puedo ayudar Pues aquí estoy también Aquí me ofrezco Para apoyarte Pues Para darte esa confianza Que tú puedas tener en mí ¿Verdad? Muchas gracias Martita La verdad que sí que Aprecio mucho eso de tu parte Y la verdad pues De una mujer tan bella Viniendo de ti Pues creo que es Un gran apoyo Sí No te preocupes Pero gracias Martita Ahí sí que Con cuidado Qué gusto verte Qué gusto saludarte Gracias igualmente Ahí con cuidado Bueno pues Martita Nos miramos Con cuidado Pedro Pedro ¡Pedro desgraciado! ¿Qué estás haciendo? Fuiste capaz de engañarme Con una santa madre La trajiste a la casa Y no ves ¡Pedro! Ya me di cuenta Que el problema No era yo Eras tú ¿Cómo se te ocurre Hacerme esto? ¿Qué estás pensando? Ya me di cuenta Que el problema Ahora yo eras tú ¿Entonces yo? ¿Qué? ¿Qué me da motivos entonces? ¿Y te verás? ¿Qué? ¿No te vas a conseguir Ese tu compañero? No tienes nada que hacer Me lo conseguí Para ver Qué tan Qué tan celosa eras Era yo El problema Eras tú ¿Entonces qué? Ahora me doy cuenta De que tú eras La de los problemas ¡Yo! Tus celos Están matando Nuestra relación Por favor Pedro Yo no sabes Qué decirle Qué hacer Mira tus celos O sea Me impones esto Me impones el otro O sea ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué te largues? ¡Me me largo pues! Ay quédate con tu voz Y me voy a la chingada Ya no quieres nada ¡Lazgate hombre! Que no tienes nada que hacer Estás aquí aplastado Perdiendo tiempo Cuando deberías estar trabajando Como burro Tus celos Están matando Nuestra relación Pero fíjate algo Yo me voy a encontrar Otra mejor que tú Porque tus celos Están matando Nuestra relación Después de tanto amor Entonces te me largas Y mucho muere muere Fuera ¡Lárgo! ¡No te creas! ¡Lárga el mío! Eso pues Porque lo voy a llevar A otro lado Se lo voy a regalar A otra Dios pues ¡Lárgate! Pedro que no tienes nada Que hacer aquí ¿Cómo se me ocurre Hacerme esta estupidez? ¿Cómo se me ocurre Ay por favor? ¿Quién se va a fijar En eso? Solo yo la tonta Muy delicioso a la comida La verdad Te agradezco bastante Pedro y esta mujer ¡Pero! 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 Maribel ¡Andate por allá! Mi amor ¿Estás bien? ¡Pero! ¡Montate! Es una loca Es una loca Y esta mujer ¿Quién es? Es mi pareja ¿Tu pareja? Es mi nueva mujer ¿Qué? No Pedro Tú no puedes ser Tú no puedes estar Con ella Pedro Maribel Maribel Tranquilízate Maribel Tú tuviste tu tiempo Tú tuviste tu tiempo Maribel ¿Cuántas veces te lloré? ¿Cuántas veces te pedí Por favor Que no te fueras Que no fueras así Con esos tus celos ¿Cuántas veces Maribel? ¿Y qué crees Que te iba a esperar Toda la vida Que cambiaras Recuerda que uno Como ser humano Y como hombre También tiene un límite Donde se acaba la paciencia Esta mujer Que tú le dices Esta mujer Que tú le dices Ella fue la que Sí me pudo dar Lo que tú no me pudiste dar ¿Qué más quería? Compañía Amor Comprensión Y ayuda Lo que contigo Solo recibía Maltratos Celos No podía hacer nada Ni siquiera podía salir A la tienda Porque ya pensabas Que me iba a ir Con otra mujer Entonces Maribel Tu tiempo ya acabó Pedro pero Y los niños Por los niños No pudiste haber esperado Un tiempo más Por lo menos Es que contigo Ya no Contigo ya no Se podía Maribel Ya no se podía vivir O sea Vivir contigo Era un tormento Ya no tenía Ni siquiera Un tiempo Ni siquiera De comer Con decirte Con eso Que no tenía No tiempo Ni siquiera Para poder estar Viendo un poco de tele O para ver el teléfono Porque ya pensabas Que estaba hablando Con otra mujer Y por los niños No te preocupes Ellos siempre van a seguir Siendo mis hijos Siempre los voy a visitar Y siempre le voy a mandar Manutención Y siempre los voy a visitar Y me los voy a llevar A pasear Me hubiera gustado Que hubiera sido contigo Como madre Que eres de ellos Pero contigo No se pudo Lo siento mucho Maribel Tu tiempo ya acabó Perdóname Pedro De verdad perdóname Yo Yo no sabía Lo que estaba haciendo Y por si fuera poco Ahora se entiende Un gran valor Que tienes Por favor Pedro Perdóname No Maribel No Maribel Mira No te inquies ante mi Solo ante el Te tienes que encargar Ante mi no Lo siento mucho Maribel Pero por más que te inquies Que te revolques O lo que hagas Yo contigo ya no regreso Pero yo sé que Por favor perdóname Por todo el daño Que te he hecho Te brindo mi perdón Por eso no te preocupes Te perdono Porque no quiero cargar Con un rencor En mi corazón Entonces te perdono Pero volver contigo Jamás Así que disculpa Maribel Pero nosotros Con mi amada esposa Tenemos que hacer cosas Oíste Cuídate mucho Que les vaya bien De verdad Me sacó un susto De verdad Pobrecita Hola que tal amigos Pues estamos culminando ya Con un video más Para ustedes Y estamos muy agradecidos Con todos ustedes Por quedarse Hasta el final En esta ocasión Queremos dejar Una pequeña reflexión Para todas Esas mujeres Tóxicas Histéricas Sabemos perfectamente Sabemos perfectamente De que Fueron creadas Para ser ayuda Y doña De un hombre No ayuda Y demonio Así que Ojo con esta reflexión Si tú no quieres Que te pase Lo que le pasó A Maribel Pues te pedimos De todo corazón Que cambies Tu forma de ser Que cambies Tu forma de pensar Tu forma de actuar Recuerda que Cuando son pareja Necesitan Apoyarse Los unos A los otros Pareja Mutua Por eso Se llaman Casados De dos Apoyándose Los unos A los otros Que no sean Histéricas Porque si Son celosas Histéricas La relación Se termina Tarde o temprano El hombre La mujer Se desespera Se cansa Y se termina Así que Si tú amas Tu pareja No la maltrates No la dejes ir Y que no Te arrepientas Y sea demasiado Tarde Muchas gracias A todos ustedes Amigos Por quedarse Hasta el final Muchas gracias A todos ustedes Por estar compartiendo Y comentando Nuestros videos Pues también Queremos pedirles A todos Los que quizás No nos siguen Que activen La campanita De notificaciones Para que así Sean los primeros En ver Cada estreno Que hagamos Muchos Nos están diciendo De que no les está llegando La notificación De cuando Publicamos Un nuevo video Así que Por favor Les pedimos De todo corazón Todos activar La campanita De notificaciones A dejar un lindo comentario Aquí abajito Ya que pronto Estaremos haciendo un like Saludando a todos Nuestros seguidores Que Dios me los bendiga Y hasta una próxima De que no les está llegando Gracias.